Cuando bailas, me gusta ver cuando pensas en nada más No es que estoy cansado de esperar, así De ser esperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Que en esa noche, Dios es triste Me escucharon las cicatrices Que los de la guerra, a cada momento A todas partes, si no ha cometido Que los de la guerra, a los pretextos A todas partes, si no ha cometido De ser esperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Busco un camino para olvidarte Busco un camino para olvidarte Que los de la guerra, a cada momento Busco un camino para olvidarte Busco un camino para olvidarte ¡Gracias!